La fábrica de Cornellà, con 100 años de antigüedad, es uno de los emblemas históricos de la industria en Barcelona. Desde hace 20 años, producimos y exportamos material ferroviario como motor de tracción, convertidores y componentes de señalización al resto del mundo. En los últimos años, las necesidades de los clientes han cambiado drásticamente y se ha hecho esencial digitalizar no solo el diseño de los productos, sino también los procesos productivos en la planta. Para conseguirlo, ha contribuido fundamentalmente la fuerte apuesta de Siemens por la industria 4.0. Con Teamcenter y NX se logra diseñar todos los componentes de manera digital y fabricarlos de la forma más eficiente posible. Todo ello gracias a que estas herramientas permiten conectar el mundo virtual con el real. Mediante Preactor y Simatic IT, se consigue una programación optimizada de la producción y la gestión integral de los procesos de fabricación, poniendo a disposición de los colaboradores de forma interactiva y a través de dispositivos fijos o móviles toda la información necesaria para llevar a cabo su trabajo. Con todo ello, se logra digitalizar las operaciones de la planta y trabajar sin necesidad de papeles. Una de las claves para la excelencia operacional es usar la tecnología más adecuada para resolver cada tarea. En este sentido, y gracias a las soluciones de Siemens PLM, se ha logrado aumentar aproximadamente un 15% la productividad de fábrica cornea.